Hola, hola, ¿cómo estás? Día 31 de Thriving 45, ya vamos en el bloque número 7. Si quieres empezar este programa desde el día 1, te dejo la primerita clase aquí arriba. Todos los demás vamos a arrancar hoy con pierna y cardio. Todo lo que necesitas es un par de mancurnas y una silla o banco, un pequeño step, ¿vale? Vamos a empezar. Piernas abiertas al ancho de la cadera. Voy a bajar, 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 sentir ese estiramiento en el femoral, en el glúteo, toco puntas. Me quedo, me quedo y arriba. Voy de nuevo. Bajo, bajo, bajo. Me quedo, me quedo y arriba. Venga, bajo, bajo, bajo. Me quedo y arriba. Una más. Bajo, bajo, bajo. Me quedo y arriba. Ahora baja, 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 y sube. 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 Bien, una más. Baja, 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 y sube. Bien, me quedo apoyado en seis puntos, palmas, rodillas, puntos de los pies, voy atrás, tres, dos, al frente, baja la pelvis, tres, dos, uno, voy atrás y tres, dos, uno, al frente y tres, dos, uno, atrás y tres, dos, uno. Al frente, tres, dos, uno, atrás, pierna al frente y voy, balance. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, voy atrás, lado contrario y voy, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, voy arriba, abro piernas, doble ancho de cadera, bajo y subo y bajo y subo y subo y bajo y subo. Eso es, bajo, subo, respira inhala, exhala, diez segunditos más y terminamos esta primera parte. Respira, bien. Tres, dos, alto. Bien, fíjate muy bien, te voy a enseñar tu primer set, ¿vale? Vamos a empezar con una sentadilla sumo, puedes tomar una mancuerna pesada, ¿vale? Entonces, ¿cómo va? Ojo, piernas abiertas a doble ancho de cadera y voy a empezar con sentadilla lateral. Uno, arriba, en medio, arriba, lateral contrario, arriba. Mira, siempre pasas por el medio, lateral, en medio, lateral, ¿va? De ahí te doy diez a quince segundos para que muevas tu mancuerna, recuperes y ¿qué es lo que sigue? Cierro, abro, abro y bajo y cierro. Corto, corto, completo. Cierro, uno, apertura uno, apertura dos, apertura tres, ¿ok? Para mis embarazadas, vamos a hacerlo solo lateral, sin impacto. Si tú tampoco puedes hacer alto impacto, este es el movimiento por el que lo vas a sustituir. Segundo movimiento, peso muerto. Ahí se acaba, digamos, el primer combo. Segundo empieza con peso muerto. Agarre prono en las mancuernas, bajo y subo. Bajo y subo, ¿ok? Y de ahí que sigue, ojo. Hacemos dos slams, dos azotes imaginarios con la pelota, como si la azotáramos. El movimiento es elevo, azoto, flexionando rodillas y cadera, pecho ligeramente hacia adelante. Uno y dos, tal cual, ¿ok? Y de ahí que sigue. Uno, imitando el movimiento del peso muerto, aventando cadera hacia atrás, más de lo que bajo la cadera. Uno, dos, azote, azote, uno, dos, ¿ok? En este sí bajo más el pecho de lo que baja la cadera. Recupero y vuelvo a empezar todo, cuatro rondas cada ejercicio. Si no puedo brincar, slams, uno, elevo talón, dos, uno y dos. Sencillita la cosa. Va, azote, azote, uno y dos. ¿Listos? Venga, 15 segundos, empiezo. Voy en ocho, siete, seis, empiezo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos, go, venga. Uno, dos, tres. Bien. Eso es. Despacito, no hay prisa. Treinta más. Bien. Veinte más. Bien. Quince. Respira. Cinco, cuatro, tres, dos, alto. Diez segundos. Voy. Corto y voy abriendo. Listos. Tres, dos, tres, dos, quedo. Y uno, dos, tres, cierro. 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 1, 2, 3, cierra, 1, 2, 3, respira, 20 segundos, peso muerto, voy, bajo lento, subo lento, y de ahí, dos azotes, dos toques, listos, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, go, va. Lento, no hay prisa, eso es, eso es, respira, bien, 30 segunditos más, inhala, exhala, alineo cuello y columna vertebral, eso es, venga, 15 segundos, comprime, contrae esos militos, 3, 2, 1, suelta, y de espacio, dos azotes, dos toques bajando el pecho más de lo que baja la cadera, flexiona las rodillas, sigue conmigo, y voy, 3, 2, go, y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Síguelo, 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 síguelo Respira, quince Voy Sumo Lateral, centro Lateral Diez, nueve, ocho Siete, seis Cinco, cuatro Tres, dos Uno, a unos Lento Baja la cadera Eso Puntas ligeramente hacia afuera Échale Excelente Bien Respira Veinte más Inhala Exhala Diez segundos Ja Tres, dos Alto Voy Un, dos, tres Me quedo, me quedo Va Tres, dos Yo Un, dos, tres Me quedo Me quedo Cierro Un, dos, tres Me quedo, me quedo, cierro. Venga, 13 segundos Venga, 5, 4, 3, 2, 1 Lento, no hay prisa Lleva tu tempo, el que tú quieras Eso Respira Bien Lento, no hay prisa Chale 4, 3, 2 1 Suelta Voy Dos azotes Toco y toco Listo 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Vámonos Toque, 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 azote, 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 toque, toque, toque Échale Échale Pisa Extiende sus brazos Extiende sus brazos Bien Tres, dos, alto Respira 20 segundos Round número 3 Round número 3 Tres, 2, 1, 3, 2, 1 Venga Lento, no hay prisa Bien Eso es Consciente Consciente Estoy sintiendo Cuadríceps, glúteo y femoral Vas a la mitad 25 más Échale Échale 13 segundos Tres, 2, 1 Fuera Va de vuelta 1, 2, 3 Me quedo, me quedo Pulsamos Voy Va Tres, 2, yo Y 1, 2, 3 Me quedo Me quedo Cierra 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 1, 2, 3 Alto Peso muerto Venga 13 segundos ¿Cómo va? ¿Bien? Venga, cinco, cuatro, peso muerto en tres, en dos, en uno ¡Vamos! ¡Go! ¡Venga! Lento Listo Lento Échale, échale Veinte más Diez Cinco Cuatro Tres Dos Algo, suelta Voy Dos azotes Toque, toque y me voy Tres Dos Dos ¡Ey! ¡Ja! Veinte Tres Dos ¡Alto Venga, último round Treinta de recuperación antes de empezar el cuarto Te quedan veintitrés Respira, inhala y exhala Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Aunos! ¡Go! Venga, échale Tres Eso Treinta y cinco Más Baja la cadera Eso Quince Quince Cuatro Tres Dos Alto Voy Un, dos, tres Rebote, rebote Cerramos Cuarto y último Cierra fuerte conmigo Y me voy Tres Dos Vámonos Y Un, dos Uno Dos Cierra 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 Un, dos Tres Pulso Pulso Cierra Un, dos Tres Pulso Pulso Cierra Un, dos Tres Pulso, pulso, cierro 1, 2, 3 Pulso, pulso, suelta Último de peso muerto Venga, 15 Voy 8, 7, 6, 5 Peso muerto, 4, 3, 2, 1 Go Lento Eso Venga, cierra fuerte conmigo, esta es la última vez que lo haces Y eso 20 5, 4, 3, 2, alto Voy Dos azotes Toca piso Bajo el pecho 3, 2, 3, 2 Go Eso Y eso Eso Sigo Eso Tres, dos Alto Ok Bien, ahí te va Nos vamos pues con el siguiente set Vamos a hacer un curtsy lunge que son Los desplantes Que le llaman como de reverencia Porque van como cruzado Entonces no solo es hacia atrás Sino que cambia de lado ligeramente Y regresa Cambia de lado y regresa Vamos a hacer una pierna Pero a los 30 segundos Ya sea que tengas o no tu mancuerna La vas a soltar Y vamos a hacer patinadores Entonces si estoy de este lado empiezo Uno, dos, arriba Uno, dos, arriba Con la misma pierna base Y solo con esta Mis embarazadas Y para todos los que no hacen impacto Es uno Es dos Y arriba Es uno Es dos Y arriba Ok Cuando hagamos el lado contrario Pues justo al lado contrario Entonces va Uno, dos Y ahí arriba Si es cuestión de coordinar Entonces también la tienes que pensar un poquito Pero no se te va a complicar Vale Empiezo en 30 segundos Libera tu espacio Bien Vamos pues a darle ¿Listos? 13 segundos Estoy escurriendo Oigan Soy yo O hace mucho calor Venga Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Escucha la música Diez segundos al reloj Y me voy Va Go Y Uno Dos Venga Eso Venga Cruza los cientos Ejala en glúteo femoral Tres Dos Suelta Tres Dos Y Uno Dos Tres Voy Baja bien la cadera Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Alto Mi ventana en un calambre Lado contrario Tres Dos Go Listo Ay, ay, ay Sigo 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 Tres Dos Go Va Uno Dos Tres Uno Dos Arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Arde, arde, quema. Tres, dos. Alto. Dios santo. Estoy escurriendo. Va. Siguiente sete. Bien, fíjate bien. Ahí te va. Que la vas a poner. Bueno, en este set que se ve inocente de seis minutos. Fíjate bien, vamos a usar un pequeño step escaloncito. Puede ser una montañita de libros. Y ahí te va. Lo que hacemos es una sentadilla profunda. Vamos a tener la mancuerna aquí pegada al pecho. Va a ser la manera de Goblet Squad, sentadilla frontal. Voy a bajar y subir al ancho de la cadera. ¿Ok? Como si quisiera tocar el step. De ahí voy a soltar el peso. Y tengo 15 segundos. Una y dos. Para recuperar. O bien, si lo aguantas, te quedas en isometría. Y de ahí nos vamos a ir. Uno. Dos. Uno. Dos. Mi cadera siempre está abajo. Mis embarazadas. Todo igualito. En los 15 segundos siempre recuperas. No me haces la isometría. Y de ahí es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esta es la versión bajo impacto. ¿Va? Ya saben que aquí nadie se queda afuera. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Ah. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Diez segundos al reloj. Ahí va. Ahí va. Venga. Arriba. Tres. Dos. Yo. Ey. Bien abajo. Echale. Bien. Bien, bien, bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelto el peso. Tres. Dos. Me quedo. Puedes quedar si quieres a un lado. Y en la siguiente ronda quedas en isometría al contrario, ¿vale? Va. Ocho segundos y empiezo a brincar. Como si tuviera un resorte en las nalguillas. Va. Tres. Dos. Go. Ey. Baja la cadera. Ah. Dios. Dios. Cúchale. Dios. Tres. Dos. Alto. Voy. Ronda dos. Tres. Dos. Go. Voy. Lista. Y ya. Échale. Bien, 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 bien. 5, 4, 3, 2. Yo voy a recuperar. Voy. Hijo. Voy. Pleométrico. 3, 2, go. Brasea. Baja la cadera. Respira. Eso. Échale. Baja la cadera. Baja los glúteos. Siente tus cuadrices arder. Baja. 3, 2, go. Baja. 3, 2, go. Va. Dios, Dios, Dios. 3, 2. Te quedas abajo. Recuperas. Lo voy a recuperar. Hijo. Manuise el cardio. Voy. 5, métete. 4, 3, 2, go. Brasea. Baja la cadera. Échale. Bien. Amortigua la cadera. Que no suenen a sus pies azotar. Venga, venga. Tres, dos, alto. Último. Tres, dos, go. Vámonos. Tres, dos, suelta. Último. Último. Cierra fuerte. Aquí se acaba este set. Voy. Tres, dos, vámonos. Go. Échale. Baja conmigo. Baja la cadera. Baja la cadera. Baja la cadera. Venga, no tires la toalla. Sigue conmigo. Dios. Hasta el final, hasta el final. ¡Ah, ahí vamos! ¡Ah, ahí vamos! Pazando. Baja. Ok. Se va. Este es tu último set y dura solo tres minutos. Presta atención. Vamos a necesitar tu silla Y tu banda de resistencia Si la tienes por ahí Jálatela para acá Ok Dice la cosa así Vamos a hacer Uy Aducciones Ocho Prunzos, ocho Jump squats, ocho Y eso se ve más o menos así Abducciones Aquí Plantas de los pies apoyadas completamente al piso Abro, cierro, abro, cierro De ahí, seguiditas Ocho, siete, seis, cinco, tres, dos, uno Y de ahí, ocho Ojo, no voy a bajar hasta los 90 grados Sino hasta un cuarto Y de ahí, boom, boom Disparo, fortaleciendo y contrayendo mis glúteos Cuando acabes Te recuperas Va a sonar el vídeo otra vez y volvemos a empezar Va a sonar el vídeo otra vez y volvemos a empezar Son tres minutos nada más Dos de cuarenta por veinte Y el último son los sesenta segundos corridos Y se acaba tu clase Va, venga Cinco Va En cuatro A ver, voy Venga Diosito santo Voy Escucha la música, ¿vale? Va Diez segundos al reloj En Cinco En cuatro Voy en tres En dos En uno Diez segundos al reloj Escucha la música Voy Vas conmigo Ocho, ocho, ocho Tres Dos Vámanos Y Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Y ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Alto Para Recupérate Respira Respira, respira Venga Van veinticinco segundos más de recuperación Inhala y exhala Quince segundos Y esta vez Vamos por diez de cada uno Diez de abductor Diez de pulsos Diez brincos Mis embarazadas Y todos los demás que no pueden brincar Obviamente están haciendo la versión bajo impacto Que ya dominas ¿Vale? Y voy Tres Dos Va Y diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Voy Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres Uno Diez brincos Y go Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Alto Respira Veinticinco de recuperación Vamos por el último Y ese es el minuto completo ¿Vale? O sea Calcula hacer entre doce y quince repeticiones por cada ejercicio Te lo dejo A tu discreción A tu elección Te lo dejo A tu elección Aquí se acaba Tres Dos Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga Yo voy por doce pulsos Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Te reto Brincos hasta que acabe el bip Tres Dos Go Ey Se acaba tu clase Aguantalo Mis glúteos Dios, Dios, Dios Tres Tres Aluitos Se acabó Se acabó Intensa la clase de hoy Entre la fuerza de las piernas y el cardio Ya me ando muriendo Bueno Si gustas complementar que sea un booty burner Apps tal vez Y si no un buen estiramiento como el que te dejo aquí arribita, vale Suscríbete al canal, activan las notificaciones y acuérdate que puedes compartir con quien tú quieras Nuestras clases son completamente gratis en el canal Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!